Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón in 10 minutos, pero lo voy a subir también como vídeo a YouTube por el motivo por el que estoy grabando, que es la desmonetización de mi canal. Después de unos dos años que llevo grabando en YouTube, perdón, que tengo el canal monetizado, pues he decidido desmonetizarlo. ¿Por qué motivo? Bueno, pues os lo voy a decir. El motivo básicamente es porque en esos 24 meses me han pagado tres veces, una vez cada ocho meses, y una vez cada ocho meses me han pagado 70 euros. ¿Vale? Ricos son, ¿vale? Pero estamos hablando de 10 euros al mes, más o menos. Y bueno, pues mis vídeos generalmente tienen 300, 400 visitas. Luego, pues sí, hay muchas más, porque tengo 8.000 visitas al canal, 8.000 horas de visualización al canal al mes, porque eso es lo que se te exige para poder estar en el programa de afiliados, ¿vale? Pero os fijáis, para que yo consiga 70 euros cada ocho meses, a vosotros os jodo la experiencia de los vídeos, porque es un rollo, cada dos por tres salta un mensaje y os molesta. A mí me molesta, porque yo me salí de YouTube Premium también, y cuando se me olvida entrar a YouTube desde el navegador Brave o algo de esto para que me quite los anuncios, pues me veo los anuncios y me molestan. Y me joden la experiencia de usuario de ver un vídeo. Entonces, ¿para qué os voy a jorobar la experiencia de ver mis vídeos, a aquellos que los veis, por 70 euros cada ocho meses, por 10 no llega a 9 euros al mes? Pues al final he decidido a la porra. Y yo sé que va a tener consecuencias, o sea, lo tengo claro, porque más allá del algoritmo de recomendación de YouTube, hay un hecho que es bien cierto. Que es que YouTube recomienda más los vídeos que están monetizados que los que no están. Y os digan, no, no, ¿verdad? Sí, mi experiencia es esa. Mi experiencia es esa. Se monetizan un vídeo y te lo pone más, porque al fin y al cabo tiene su lógica. Están sacando dinero de él. Porque en los vídeos que no están monetizados no pones publicidad y YouTube consigue cero. Vale que mi vídeo puede ser de enganche a otro que está monetizado y ganan porque ven mi vídeo, que suelen ser cortos, y luego ven otro que está monetizado. Pero quitando eso, que es indirecto totalmente, la realidad es que si mi vídeo no está monetizado, ellos no ganan nada. Con lo cual, lógicamente, recomiendan más los que están monetizados. Es así de sencillo. Entonces yo sé que va a caer el número de visitas a los vídeos, van a ser más complicados de encontrar, todo lo que queráis. Pero prefiero que los que ya seguís desde hace mucho tiempo el canal, tengáis una experiencia más grata, que no se vea estropeada. Por eso que os he dicho, 8 o 9 euros al mes. 8 o 9 euros al mes. Y oye, genial. O sea, yo tengo vídeos de 400.000 visitas y todo este tema. Bien, pero tenían ya 400.000 visitas. O sea, que no me han hecho el dinero de 400.000 visitas. Entonces, pues bueno, ese es el motivo de este vídeo. Comentaros que ahora vais a poder ver los vídeos de mi canal sin anuncios. Tardan unos días, creo, según han dicho, en que dejen de salir los anuncios a los vídeos que estuvieron monetizados. Digamos que es el impuesto revolucionario que se lleva. Aparte de todo eso, que desmonetizo el canal para que ya no tengáis problemas para ver por 9 euros. Lo que sí es que voy a estar en las J-Port de 2022. En las J-Port de 2022 voy a estar como en Madrid los días 14, 15 y 16 de octubre. Y voy a estar como técnico de sonido. Como ya estuve en las del 13 y en las del 18. Y controlando la sala que me digan que me toca, estoy ahí controlándola. Pero además, este año voy a hacer dos talleres. Uno sobre VoiceMeeter, que es una mesa de mezclas virtual para Windows. Si grabáis en Windows es muy interesante. Que permite, bueno, pues no tener que tener una mesa de mezclas, sino que tú tienes tu mesa de mezclas en el PC. Y el segundo taller será sobre los módulos VST, que son módulos para meterle reverb a tu audio, para meterle delays, para quitar el ruido. Toda una serie de modulitos que vamos a ver que se montan sobre una cosa que se llaman VST Hosts. Esos dos talleres los daré en directo, pero todas las J-Posts se van a emitir por StreamYard en YouTube. O sea que lo vais a poder ver y si no luego se quedan grabados, como todas las J-Posts que hemos hecho. Y el día 24, de 10 a 10, el día 24 de este mes, de 10 a 10 tenemos una maratón, los que vamos a estar en las J-Posts, vamos a hacer una maratón de podcasting para, bueno, pues tratar de recoger fondos y tal, crowdfunding, ya sabéis. Money, money makes the walk around. Y el mundo gira con el dinero. Bueno, pues eso, que estaremos ahí el día 24 de julio y luego las J-Posts son el 14, 15 y 16 de octubre. Y nada, pues eso es lo que os quería contar, que desmonetizo el canal, que restreamio hoy, me las ha hecho muy gordas, con lo cual me va a tocar editar para subirlo el audio y el vídeo. Y que voy a estar en la J-Posts, os podéis pasar, si sois de Madrid, y si no, pues os podéis pasar. Y pues aparte de mis talleres, que serán humildes, pues habrá más podcasters que hagan cosas un poco más serias que yo. Y ya estaré ahí yo con mi mesa de mezclas y mis cosas, pues haciendo que escuchéis bien a todas las ponencias. Venga, un saludo y hasta otros vídeos. Adiós.